TATUAJER TATUAJER Ha habido como muchos mitos en relación a toda la cuestión de los tatuajes, ¿no? O sea, siempre han existido muchísimos tabús de la cuestión de los instrumentos que nosotros utilizamos y sobre todo en la cuestión de las tintas. Antes se creía que no podías donar sangre porque contenían plomo las tintas, ¿no? Hace muchísimos años, pues, obviamente no existían tintas especiales para tatuar. Entonces, los tatuadores de ese entonces utilizaban tinta china y a veces la tinta china, bueno, contiene plomo. Pero bueno, estamos hablando de eso de hace muchos años. Ahorita ya todas las tintas son a bases minerales y todas pasan como por todo un proceso especial como para que no le provoque ningún daño a tu organismo. Existen varios estilos, ¿no? Desde los que son totalmente negros como los tribales, existe el maurí, existe también tatuajes que ahora están más de moda, la acuarela, puntillismo tradicional, neotradicional, oriental, hiperrealismo, chicano. Como, o sea, existe como una infinidad, ¿no? Caricatura, toda esa cuestión, o sea, yo creo que cada artista va desarrollando su propio estilo, ¿no? Ya están como los estilos establecidos, pero al final de cuentas cada uno de los tatuadores de los artistas aporta algo distinto de acuerdo a su propio estilo, su manera de dibujar, de trabajar. Pues el darle como ese toque femenino a los tatuajes también ha llegado como a cambiar muchísimo el concepto del tatuaje. Y bueno, ahora afortunadamente, y a mí me parece genial, hay muchas más mujeres en este campo de trabajo. Si tú te dedicas al 100 y lo haces realmente como una pasión, el tatuaje, pues puedes vivir sin ningún problema. Vives bien, vives tranquilo, viajas, haces lo que te gusta. Yo siempre digo, para mí esto no es un trabajo, o sea, para mí esto es como un hobby que me permite vivir. Yo siempre digo, para mí esto es como un hobby que me permite vivir.